Este panorama de asesinatos en contra de taxistas en el municipio de Misco se debe también, según investigaciones del Ministerio Público, o lo vinculan al delito de la extorsión. La mañana de este viernes se registró un hecho armado en contra de un taxista de 42 años en el área de Misco. Según la Fiscalía Municipal de la localidad, la mayoría de hechos se da por tema de extorsión. Asimismo, señalaron que de enero a la fecha han sido atacados al menos 15 taxistas en ese sector. Se tiene un estudio desde el mes de enero a la presente fecha relacionado con los ataques a taxistas. A la presente fecha hemos tenido documentados aproximadamente 15 ataques como tal, de los cuales algunos ya han sido resueltos, un alto porcentaje, y algunos otros nos encontramos en investigación esperando los resultados de laboratoria criminalística. En ese orden de ideas, pues en efecto se tiene determinado estos modos operando y comprendemos perfectamente que se trata de la temática relacionada con el fenómeno de la extorsión. En virtud de esos aspectos, pues evidentemente muchas veces se dan este tipo de ataques y que tiene que ver no solamente relacionado con el no pago de la extorsión, sino también tiene que ver con los cambios de mando muchas veces que se dan o el surgimiento de nuevos grupos o criminales quienes también quieren imponer cierta tarifa. Y sobre todo si tomamos en cuenta la época en la que estamos viviendo, pues desde este fin de año, pues ya empiezan las organizaciones criminales a ver de qué forma pueden captar recursos y fondos y de esa manera poder financiar sus actividades ilícitas, motivo por el cual se está elevando inclusive los dispositivos de seguridad. Se tiene la coordinación ya con Comisaría 16 para elevar los dispositivos de seguridad por todo el área y todos los lugares de mayor incidencia con la finalidad de prevenir estos hechos de violencia. El taxista atacado en la zona 5 de Misco conducía un vehículo regulado y registrado, por lo que se señala que el móvil del ataque pudo ser por extorsión.